Hay un hombre enfrente a mi casa, hablándose a sí mismo, sin máscara. Esta es la primera llamada al 911 que precipitó que la policía de Alameda se encontrara con Mario González la semana pasada. La operadora pregunta, ¿está hablándose a sí mismo y qué más está haciendo? El denunciante responde, pasando el tiempo, está como fuera de sí, no está haciendo nada malo, solo está asustando a mi esposa. En una segunda llamada, otro denunciante dice que está merodeando y que cree que robó algo de una tienda cercana. Este encuentro desencadenó que policías de Alameda forzaran la detención de Mario tirándolo al piso. Después de varios minutos boca abajo, en los que eventualmente un oficial puso su rodilla en la espalda, él dejó de responder y luego murió. Nuestra más grande frustración es que esto se pudo evitar si el consejo de la ciudad hubiera escuchando a la gente desde el verano pasado. Y es que otro incidente en junio del 2020, también en Alameda, ya había hecho que la gente se organizara, reclamando una respuesta diferente a la fuerza policial para casos de salud mental. En esa ocasión reportaron a un hombre bailando o haciendo ejercicio en la vía pública, lo que terminó con él en el piso a mano de las autoridades, como lo muestra este video. Desde el año pasado, ante los reclamos, se definió lo que hay que reformar. Tenemos que rediseñar el sistema, que si alguien llama, tenemos protocolos donde si esa persona no se siente bien, en vez de mandarles oficiales de policía, envías gente entrenada en salud mental, que no los va a tratar como si fueran una amenaza. Pero... Las recomendaciones finales no han sido implementadas, o si no, Mario todavía estaría con nosotros. Dicen que la ciudad demoró el proceso creando un comité. Hoy el concejal Knox White lamenta el retraso y me dijo que este caso le ha roto el corazón y que se compromete a adelantar las reformas cuanto antes, aunque para Mario ya sea demasiado tarde. La gente además necesita dejar de llamar al 911 como que es la solución a las incomodidades más mínimas que tienen. Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48.